A propósito del calor, se anunció que habrá cortes programados hoy entre las 13 y las 18... 16. Sí, las 16 horas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Pero atención, porque esta vez los cortes van a ser programados a través del Estado Nacional y no como sucedió días atrás con EDENOR y EDESUR, con cortes que fueron un verdadero desmanejo porque no se les anunció a los usuarios que iban a recibir ese corte. Bueno, ¿qué estás viendo en pantalla? Claro, es el cronograma. Hoy y mañana ya tenemos el detalle de dónde se va a cortar estas tres horas. Recordemos, podés entrar a la página del ENRE, que es enre.gov.ar y allí vas a tener el detalle de la localidad. Claro, uno puede pensar, bueno, por ejemplo, dice Belgrano, pero Belgrano, ¿qué? ¿Belgrano todo? No. Fíjate que la última columna dice número de alimentador. Eso es lo que te aparece en tu factura de electricidad. Entonces, chequeas a ver si te toca. En caso de que te toque, solamente va a ser de una a cuatro para el día de hoy, son 190.000 usuarios. Sí, si tienes la suerte, podés comunicarte con EDENOR o EDESUR, cosa que fue prácticamente imposible en estos días, podés preguntar cuál es la subestación que alimenta tu domicilio. En el caso de Belgrano, como veíamos, la que va a sufrir es la subestación Vidal, porque es la forma en que vos podés identificar a través de la empresa transportadora de energía qué tipo de lugar es donde habitas y si vas a sufrir o no cortes programados, como se anunciaron entre las 13 y las 16. Sí, son decenas de barrios, pero no completos, son algunas estaciones. ¿Y la idea cuál es? El gobierno dice, bueno, primero que la ciudadanía pueda tomar precauciones. Esa imagen, ¿te acordás del edificio que casi se prende fuego, que explotó el día de ayer después de tantos días? Lo cierto es que hay otras 15.000 familias que todavía no tienen servicio eléctrico, pero no porque esté programado, sino porque hace días, algunas semanas que no tienen luz. Recordemos desde la década del 80 que no se daban estas situaciones, pero ayuda a tomar precauciones. Sí, 13 a 16 porque es el horario donde se estima que la temperatura tiene sus picos más altos y por ende se utilizan más los aires acondicionados.